¡Buenas! Seguimos con Sabadón. Tengo a Yosua aquí. El verdadero nombre es Juan, pero los artistas vienen cambiándose los nombres. Tú sabes que el nombre mío es Francisco Javier de León, pero para romper, Don Pancho. Yosua, bienvenido a Sabadón. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, de verdad, a tu gran programa con tanta dinámica. A mí me encanta ese swing que tiene el grupo tuyo. Me prepara un videíto, Sol, de ese de Yosua, que me encanta, del grupo. ¿Qué tiempo tú tienes en la música típica? Yo estoy de chamaquito, yo de niño. ¿Cuántos acordeones tú has dañado hasta la fecha? Creo que he dañado como uno. Uno solo, porque uno empieza punchando. Sí, jodiendo. Tu primer acordeón, Yosua, ¿cómo tú lo conseguiste? Un señor que vivía cerca de mi casa, él tenía ese acordeón y él practicaba y yo tenía lo del don mío, pero tú sabes que uno siempre quiere tener lo de uno. Y ese señor me lo cedió en ese tiempo, en ese tiempo, me lo cedió y lo compré yo, ¿sabes? Y ya se acordeón hace tiempo, te lo vendí yo. Pero con ese fue que en realidad comencé mis primeros inicios. Ponme el merenguito de fondo, Sol, que yo quiero, que a mí me gusta el merenguito nuevo. ¿Tú tienes un merenguito de promoción, ese? Ese. Ese que está de promoción. Lo están apoyando en Tito, gracias a Dios. Sí, sí. Y que sigan apoyándolo porque el tema está bueno. Así es que uno se pega. ¿Usted piensa, Juan Joshua, que es importante como músico de típico tocar acordeón? Porque hay gente que tiene agrupación y no toca, por ejemplo, el Crispin no toca acordeón. Sí, sí, porque cada quien tiene su arte. ¿Pero usted cree que es importante que el director musical de típico toque acordeón? Es, en realidad, en la música típica se trata de que el líder toque acordeón. Toque acordeón, es una ventaja. Pero no es tan una ventaja porque también hay acordeónita, tú tienes que cantar. Así es cierto. Entonces, esa es la ventaja que tiene un ejemplo de Ocripio, otro cantante, que son cantantes, y los otros son acordeónitas, y el que tiene esa virtud de tocar acordeón y cantar, eso no más lo va a ese. Uno no se pierde, porque son tantas, ¿cómo se llama? El teclado. El teclado. Son tantos teclados de Dios Manu. Se le va, se le va, se le va. Pero ya cuando tú tienes práctica, las cosas fluyen. Fluyen. Eso fluye. ¿Cuál ha sido su inspiración musical? Que usted dijo, yo soy loco con Tatico Enrique. No, en verdad, yo siempre he sido loco con mi papá. Ah, ¿el papá suyo tocado con León? Toca. Toca con León, ¿cuál es el nombre de su padre? Adiós Francisco Ulloa. ¡Ah! He dejándoselo al público que todo. Adiós Francisco Ulloa. Lo que pasa es que yo no me vendo así, pero él fue que me enseñó muchas cosas, hacer mi propio estilo, cantar, voces, todo. Yo no creo que usted, no lo voy a meter para allá, porque cae de atrás una cosquillita de Juan Viguera, que la cantó con Francisco Ulloa. Eso que deja, eso lo hayo. Eso que deja, eso lo hayo. Eso que deja, eso lo hayo. No, no, de yo, de hacer, pero es que ya eso es... Hay, vaina que uno no, no, verdad. Uno no, no quiere meter, porque un abuso. Es un abuso. Es que está tu poquete la acogió. Además, Francisco Ulloa tiene un swing, un señor que tiene un swing cantante, una alegría. ¿Qué pasó, mexicano? Es rubio, es rubio, es rubio, es cordiós. No, no soy el rubio, pero el rubio está bien. Está bien. Y yo le he dado esa oportunidad y a todos los artistas queremos eso. Usted no es rubio, no es actualizado. No, no, que siga así el rubio, yo me llamo yo, suave. Es yo, yo, suave. Pero, que no eres rubio, nada. Es rubio, es rubio, es flaco, yo soy gore. No, yo dije que está pegado, pero yo dije que está pegado en gole, no. No, 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 es rubio. No, 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 pero este es mi, mira. Que yo le bendiga, Dios le ha dado una oportunidad que todos los artistas quieren y eso, que siga así, eso es lo importante. ¿Usted cree que pronto llegará la canción suya? Está llegando, ve, óyala ahí. Si usted da cuenta que él me dice, mexicano, lo voy a confundir para ver si él se ofende con esta banda. Ay, no, no, no. Es tipo humilde, yo te lo dije que es Francisco Llora. No, no, es padre lo que cuento. Pero yo quiero oír un poquito, dámelo un poquito de mambo, Fernando, a la canción. Dale, a la canción de Joshua, dale. Súbela, Fernando, aquí en retorno. Dice que te va y me va a dejar un otro mayor, no lo voy a encontrar. Un otro mayor, no lo voy a encontrar. Dice que te va y me va a dejar, dice que te va y me va a dejar, uno como yo no lo va a encontrar. Eso no es autotune, eso es en vivo. Esa es la voy a dedicar a la novia mía. Y le gusta a la mujer, porque dice... La novia mía de 28 años que tengo. Dice, una parte dice... Dice que te va para San Cristóbal, tú verás mi negra, Francisco no llora. Ay, ya tú sabes, pero con la primera estrofa, ¿cómo que dice? Repítemelo. Dice que te va y me va a dejar, dice que te va y me va a dejar uno como yo, como tú, no lo vas a encontrar. Te lo dedico, uno como yo, tú no lo vas a encontrar, parecen mejores. Yo quisiera saber si ya está completo de mambo. No, porque te has caseado. El tipo se la está buscando como un toro. Aquí va a tener que ver. Mira, háblame de la agrupación brevemente y para la contratación de cómo te buscan en las redes sociales. Sí, me pueden buscar en Instagram como Joshua, Urban Tipic, Oficial. Y en todos los lados, Joshua, Urban Tipic. Y el teléfono 809, no sé si está en pantalla, 969-2679. Tú estás picando en tarima, en boda, bautizo, cumpleaños y divorcio. Lo que sea. ¿Hasta divorcio? Claro, porque tú tocas la chiflaría y ahí mismo se divorcio. No hay para nadie, ya usted sabe, lo buscan en las redes sociales. ¿Cómo se llama el merengue? El merengue, que lo busquen, Francisco no llora. Francisco no llora. Y a ver eso, uno como yo, tú no vas a encontrar, que eso es lo que están cogiendo las mujeres. Una como yo, no lo va a encontrar. Sí, es una realidad. Entonces ya usted sabe, usted que tiene una actividad de política ahora. Lo que sea. El político que busca esa agrupación gana. Y están ahí en los videos, que está en vivo el grupo también. Hoy hay que decir que te trajimos solo, pero viene pronto con la agrupación. Sí, esperemos un yo. A romper tarima. Así que la producción de este programa, que vaya preparando. Con vio delante. Que así sea. Cuando ese grupo viene, va a romper. Mi hermano. Bendiciones. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Se te quiere. Y muchas gracias por la gran dinámica que tiene tu programa. Bendiciones también. Seguimos en los comentarios con los profesores. En el rincocito Don Pancho. Solo en Saba. ¡No! ¡No! ¡No lo va a encontrar!